Hola amigos, soy Julio Medialdea y nos hemos juntado aquí un grupo de poetas declamadores para ofreceros un ramillete de rimas del gran poeta romántico español Gustavo Adolfo Becker espero que la selección de los poemas os agrade y ahora os dejo con la maravillosa Olga que os contará algo del autor En el número 28 de la calle Conde de Baraja, Sevilla nace Gustavo Adolfo Becker en 1836 de origen alemán su obra literaria se verá influenciada por el romanticismo centroeuropeo nacido posteriormente al agitado periodo de las guerras napoleónicas Becker inició una apasionada etapa de creación literaria caracterizada por su brevedad y condensación en sus rimas tan intimistas cuajadas de emoción y dramatismo sirviéndose de elementos de la naturaleza como símbolos de un amor y como memoria de un recuerdo idealizado que no se vuelve a repetir para el héroe romántico que vive en la melancolía de los tiempos pasados su poesía resalta la inocencia de la naturaleza que permite el goce de la libertad sus trabajos encuadrados en el movimiento literario romántico que revalora la subjetividad del ser humano desde la exploración de sentimientos como el amor y el desamor la libertad y la exploración de la tentación al imposible hay un Becker o varios Becker el poeta y sus rimas el periodista el autor de las leyendas el creador de zarzuelas el escritor de libretos musicales Becker fue un hombre de profunda vida interior que se percató que había que renovar el lenguaje poético de su tiempo supera y transforma el propio romanticismo y llama a las puertas de la modernidad poética de forma que alcanza la trascendencia de la generación del 27 hijo y hermano de pintores estudia humanidades y pintura en Sevilla y en 1854 se traslada a Madrid con su hermano en 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban después de una apasionada relación con Julia Espín entre la variada ocupación literaria que desarrolló hay que destacar su nombramiento como director de la revista La Ilustración de Madrid su amigo y poeta Augusto Ferrán escribió de él y nos dijo hay una poesía magnífica y sonora una poesía hija de la meditación y el arte que se engalana con todas las pompas de la lengua que se mueve con una cadenciosa majestad habla a la imaginación completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido seduciéndola con su armonía y hermosura ¿qué es poesía? dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿qué es poesía? y tú me lo preguntas poesía eres tú hay otra natural breve seca que brota del alma como una chispa eléctrica que hiere el sentimiento con una palabra y huye y desnuda de artificio desembaraza dentro de una forma libre despierta con una que toca las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía por una mirada a un mundo por una sonrisa a un cielo por un beso yo no sé qué te daría por un beso la primera tiene un valor dado es la poesía de todo el mundo la segunda carece de medida absoluta adquiere las proporciones de la imaginación que impresiona puede llamarse la poesía de los poetas adquiere la proporción de la imaginación que impresiona la una es el fruto divino de la unión del arte y la fantasía la otra es la centella inflamada que brota al choque del sentimiento y la pasión es Gustavo Adolf Becker las rimas suman un total de 86 composiciones y 76 de ellas se publicaron por vez primera en 1871 a cargo de los amigos del poeta que introdujeron correcciones suprimiendo algunos poemas y alterando el orden del manuscrito original el llamado libro de los gorriones que hoy es custodiado en la biblioteca nacional de Madrid a partir de su muerte ocurrida en 1870 empezó a crecer el mito con sus luces y sombras que acompañan la figura del poeta romántico más grande del mundo hasta nuestro hoy rima 27 rima 27 Gustavo Adolfo Becker yo velo mientras duermes despierta ríes y al reír tus labios inquietos me parecen lámpagos de grana que se repean sobre un cielo de nieve dormida los de tu boca pliegan sonrisa leve suave como el rastro luminoso que deja un sol que muere duermes duermes despiertas miras y al mirar tus ojos húmedos resplandece como la onda azul en cuya cresta chispeando chispeando el sol yere a través de tus párpados dormida tranquilo jugo violentes cual derrama de los templados rayos lámpagos lámpagos transparente duerme duerme despierta hablas y al hablar vibrantes tus palabras parecen lluvia de pelas que en dorada copa se derrama a torrentes dormida en el burbullo de tu aliento acompasado pasado y te vuelve escucho yo un poema que mi alma enamorada entiende duerme 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 sobre el corazón la mano repuesto porque no suene su latido y de la noche turbe la calma solemne de tu balcón las persianas cerra ya porque no entres el resplandón enojoso de la aurora y te despiertes duerme 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 Rima Becker Julio Medialdea Volverán las oscuras colondrinas En tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala a sus cristales Jugando chamarán Pero aquellas que en el vuelo Repenaban tu hermosura Y me dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no No volverán Volverán las tupidas madreservas De tu jardín las tapias a escalar Y otra vez a la tarde Aún más hermosas Sus flores abrirán Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer como lágrimas del día Esas no No volverán Volverán De la morra a tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de un profundo sueño Tal vez despertará Pero mudo Asorto Y de rodilla Como se adora Dios Ante el altar Como yo te he querido Desengáñate Así no No te querrán Para toda la morra a tus oídos Amén 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 Gracias por ver el video.